En videos quedaron registrados graves accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades atribuyen que el exceso de velocidad es la causa más frecuente de los siniestros viales. Justamente ante este tema, nuestra periodista Karina Chacón le puso la lupa al tema y justamente se encuentran las instalaciones de la dirección de tránsito que justamente habla sobre este accidente que fue el más grave del fin de semana. Karina, buenas tardes. Así es, compañeros y televidentes, buenas tardes. Pues miren, este hecho que por fortuna no cobró víctimas mortales se registró a la altura del tramo de Cañaveral hacia Papiquero Piña cuando un conductor perdió el control, aparentemente por exceso de velocidad. Veamos qué dicen las autoridades. Este video muestra los instantes de pánico que vivieron los conductores que transitan por la autopista cuando un vehículo de color blanco colisionó al invadir la estación de Metrolínea en el sector de Lagos, Florida Blanca. Según Augusto Rincón, agente de tránsito, el accidente se propinó presuntamente por exceso de velocidad. En el día de ayer, más o menos a las nueve de la mañana, un vehículo tipo Nissan camioneta transitaba por el carril del Metrolínea. Al parecer esto por exceso de velocidad o imperiencia de manejo del conductor. Según el agente de tránsito, el conductor del vehículo y sus ocupantes fueron llevados a centros asistenciales cercanos por las múltiples heridas. Los tres ocupantes fueron trasladados a la clínica Ardira Lule. La Foscal, sí, la señora sí está bastante delicada y la tienen en UCI desde el día de ayer. Los otros dos, tanto el menor, igual que el papá, se encuentran estables. Según el agente de tránsito, el conductor del vehículo y sus ocupantes fueron llevados a centros asistenciales cercanos por las múltiples heridas. Las autoridades aseguran que se han realizado comparendos por exceso de velocidad y por invadir el carril de Metrolínea. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca asegura que el conductor es un menor de edad y no portaba la licencia de conducción. El llamado es para que no excedan los límites de velocidad y tengan prudencia. Es toda la información. Karina Chacón para Oriente Noticias. Seguimos informando.